A ver, si os pasa esto en la moto, que esto con el tiempo, pues de los baúles, este es un... Esto es Gibi, pues con el tiempo, pues coge holgura, ¿vale? Y pasa esto. Que de todo el rato suena así, clac, 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 clac. Es que se siente hasta yendo el moto, ¿vale? Pues yo voy a dar un remedio callero. ¿Veis? Que esto es holgura. Pues yo voy a intentar relar, pero no hay manera. Entonces, como no hay manera, voy a ponerle solución porque es muy engorroso y muy molesto. Bueno, pues sacamos el baúl y le ponemos un burlete. ¿Qué es un burlete? Pues esto que vais a ver. Esto es un burlete. Un burlete es lo que se pone para cuando cierren la puerta que no pegue golpecitos y no entreguéis a la aire, ¿vale? Esto es un burlete. Vale, pues el burlete es blanco, sí, no debería ser blanco, pero es que son los que me sobran de mi casa. Lo suyo sería que fuera negro o como mucho marrón, pero es igual, el baúl va a ir encima. Entonces, esto lo pegáis aquí y luego ponéis el baúl encima y esto, pues debería de iros bien y quitarse ya el cimbreo este de la maleta. Y esto queda pues tal que así, queda pegadito, ya no sale. Y ahora pongo la maleta y a ver cómo queda. Y ahora pues lo bajamos. Y ya está cerrado. ¿Veis? Ya está. Y ahora, pues... Pues son igual. Pues como son igual, pues le pongo otro piso, como tengo más. Le voy a poner dos. Si tengo que poner un tercero, ya no. Lo que haré será buscarme la vida con otra cosa. Pero en principio debería ya de no hacer el clac clac ese, porque hará presión para arriba. Esto es un remedio muy casero, porque esto vale dos euros, tres metros o seis metros, una burrada. Y si tenéis a algún amigo así como yo que tenga esta mierda, pues se lo pedís un trozo, le pedís medio metro y os hacéis esto. Es que ni medio, sí, medio metro, con esto ya vale. Y os hacéis este apañito, que así os quitáis el ruido, y del roce, del clac clac, pues lo que evitáis es que también vaya más el... Bueno, la holgura que vaya a tener. Vamos a verlo. Vamos a ver si esto va a acabar bien. Bueno, he probado con uno, no funcionaba. Y ahora lo he probado con dos. Ahora se apaga la luz de parking. Y ahora, como veis, lo estoy tirando para arriba. Y no suena, ¿vale? Yo no veo que suene. Entonces, si tenéis un burlete, o sea, tenéis burlete en casa, o si no, que os pueden dejar, o comprar los que es bastante barato, o muy barato. Con una cosa tan sencilla que vale entre dos y cuatro euros nueva, pues solucionáis el traca-traca del baúl, que tampoco os podéis pasar de grosso, porque al final es que hay muy poco aquí, ¿vale? Y esto es goma, que en principio debería durar. Y si no, como vais a comprar un ruido de entre tres y cuatro metros que hay, pues lo vais cambiando. Bueno, esto es una solución, pues, letal crisis, ¿eh? Hostia, me ha gustado, me ha gustado mucho como quedaba, ¿eh? Pues ya está, se me acabó el ruido.